Ya no farmeó tan rápido, pero sigue siendo 100% efectivo. ¡Buenas! Soy Master Mario MX y el día de hoy vamos a enseñarles a usar una herramienta que acaban de sacar en hellhades.com. Y la idea de esto es que, por decir, en mi caso, puedes tunear a tus campeones para que hagan más daño en clan boss. Y 31 millones parece obsesivo para brutal, pero la idea de este equipo inmortal es que pueda ser usado también en ultra pesadilla y pesadilla. Con unas pequeñas diferencias. Pero, ok, el paso a pasito. Así es que, primero que nada, te vas a la página de hellhades.com, donde voy a ponerla en la descripción. Es un youtuber famoso en la comunidad inglesa de Rage Shadow Legends. Que pone guías y explica campeones. Que es un balleno. A diferencia de mí, que soy un probetón. Y, pues, te vas aquí a los Memberships. Member Login. Ok. Y te va a llevar algo de Premium Memberships. No hagas caso de esto. Te va a pedir usuario y contraseña. Yo ya tengo mi usuario, pero supongamos que no la tengo. Así es que entramos. Y luego, te vas aquí al Common. Acceso limitado a nuestro contenido. Beneficios de la membresía. Esto es lo que buscamos. El Ride Optimizer. Que es una aplicación que él y sus amigos se aventaron para que nosotros podamos tunear nuestros campeones como se nos dé la regalada gana. Así es que le das a Sync Off. Metes tus datos personales. No necesitas poner métodos de pagos. A menos que quieras pagarles a ellos por su gran y enorme jale. O rayos. Y una vez que hayas entrado a tu cuenta y hayas puesto tus datos. Pues, te vas aquí y te vas al Ride Optimizer Beta. Obviamente, entras tu cuenta. En este caso, pues, jeje, jeje. Ustedes no han visto nada. Y voilà. Lo added account information. Y aquí te explica que para poder usar la página tienes que tener una cuenta como la acabamos de hacer. Y descargar el extractor de artefactos. Que no es más que una aplicación. Que te permite ver cómo juegas tu juego en la aplicación oficial de Playroom Play. Este es otro requerimiento. Necesitas jugar el juego en el jugador oficial de Playroom para poder hacer este jale. Y una vez que hayas echado a jalar tu juego en la aplicación oficial. Te vas a descargar el extractor. Supongamos que ya lo hiciste. Y aquí está. Una vez que lo descargas, lo descomprimes. Y echas a jalar la aplicación. Obviamente, ya la tengo abierta en otro lado. Y una vez que hayas hecho todo eso. Y estés jalando tu juego en vivo y en directo. Pues, lo que haces es upload a tu website. Y una vez que hayas hecho esto. Pues, pum. Se va a abrir tu navegador predeterminado. Justo en la página. Lo ha dedicado a la información. Ok. Eso significa que ya dejalo. Y luego. Te pones a ver. Ok. Esos son todos mis campeones. Y me los ordena en orden de rareza. Y al parecer también en orden de ascensión. Genial. Por decir. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está equipado mi Mountain King. Mi Rey de la Montaña. Obviamente, los nombres de los campeones están en inglés. Tomé en eso en cuenta. Mountain King. Eh, cole. Ahí está. Mira. 100% crit rate. Exactito. 689 daño crítico. What the heck? Bueno, al menos sí es cierto lo del 100%. Ah, ok. Creo que hay un pequeño problema. Esta cosa creo que está asumiendo que... Eh, sí. Está asumiendo que tienes los ítems al máximo rango. Lo cual es una reverenda mentira. Eh, tiene detalles. Pero... Jejeje. No se preocupen mucho por eso. Este... Pero sí, más o menos, la tina. Ok. Entonces, el siguiente paso. Es simplemente por decir. Quiero ser mi campeona... Vamos a ser a mi arbitraria. Digo, a mi mediadora. ¿Dónde está? Un tag. No sé que no está rankeada. Al máximo nivel. Ok. Aquí está. Por decir árbitro. Ok. La tengo a 278 de velocidad. Entonces... Quiero decir... En esta fila están los que ya tiene puestos. Y en esta fila es lo que puedes meterle. Pero... El chiste de esta majestuosa herramienta que se aventó a este youtuber es darle optimizar artefactos. Por decir... Y por decir... Trae algunos presets. Vamos a ver una demostración. Speed Booster. Apply. Aquí básicamente me estoy diciendo... Pon velocidad. Me va a darle queso todo lo demás. Un límite softcap. Ok. Y le damos optimizar. Le ponen start. Y... Voila. Te calcula... Que artefactos tú tienes. Para dar por decir máxima velocidad. Y luego ya te dice... Ok. Este campeón tiene este equipo. Y este campeón tiene este equipo. Ok. Ya tiene el casco mejor para ella. Este está suelto. Pero se lo podemos meter a ella. Este está... Este está en mi Coldheart. Se lo podemos meter a ella. Este está en ella. Este ya está en ella. Este está en mi Royal Guard. Que acabo de sacar. Uy. No sé por qué rayos puso estos dos. Pero bueno. Y... Un banner de ataque. Que ya tiene ella puesto. Por cierto. Más de velocidad. Ok. Obviamente el chiste de esto es... Que... No te lo va a modificar. En realidad nomás está descargando un caché. Haciendo una copia de lo que ya está en tu juego. Y... Poner todos los artefactos. Para que los acomodes. Lo más cómodamente posible. Pero... Básicamente eso es. No se preocupen. No te van a hackear nada. La idea de la cuenta es que precisamente esté lo más segura posible. Al menos... Eso es lo que intenta hacer este youtuber. Nada que ver conmigo. No lo conozco personalmente. Pero... Hace muy buenas guías en inglés. Es... De campeones que a lo mejor ni cuenta nos hemos dado. Yo trato de usárselas en español esto. Y... Pues... Veamos lo que sigue. Ok. Ahora vamos a usar la herramienta un poco más... En serio. ¿Recuerdan a mis monos de clan boss? Bueno... Primero hay que tomar en cuenta en qué parte de la arena estás. Porque va a afectar bastante tus stats. En mi caso, afortunadamente para la gran mayoría de la gente que ya lleva tiempo. Pues es muy fácil mantenerse en esta parte. No creo que puedas llegar a... A Platino. Pero... Eh... Esa es la primera cosa que tienes que tomar en cuenta. La segunda cosa que tienes que tomar en cuenta es... ¿Qué campeón vas a tuñar? En este caso, por ejemplo, vamos a tuñar a... A la Banshee. El Hada. A la Cuajada. Y... Primero que nada necesitas decidir qué va a ser tu campeón. Voy a poner un video al rato. Que voy a poner en la esquina aquí arribita. De cómo equipar a tus campeones. Y qué roles pueden cumplir. Pero por decir, el rol de ella es básicamente... En venerar al clan boss sí o sí. Primero que nada. Mi equipo es un New Bootget Man Eater. Que sirven las tres en brutal, pesadilla y ultra pesadilla. Así es que según las reglas de esto. Necesito tener un límite de 175 a 178. De velocidad. Entonces. Nos vamos con Fronzee Banshee. Para tuñarla. Y... Bueno. En vez de darle click a estos presets. Nos vamos directo a los... C... Valga medias. Ah, ok. Eran stats. Sorry. Ok. Entonces. Por decir, el mínimo va a ser 175. Y el máximo va a ser 178. Respetándonos. Nah. Sí, así mero. Con una velocidad más o menos. Con un nivel de importancia... Más o menos mediana. Y sea más o menos importante. Esto lo hago porque el detalle con esta herramienta es que estas barras no necesariamente significa importancia. Sino que tantos rolls esperas haber sacado en tus substats. Pero eso es un detalle menor. Bueno. Respetando esta velocidad. ¿Qué podemos hacer? Entonces. Vamos a darle a optimizar. Hacia la brava. Veamos que no... Con que fumada nos sale. Ok. Ok. Tenemos algunos sets. Y... Nos da uno que... 362 de... De... Puntería crítica. Muy ñango. Pero que nos respeta una cantidad enorme de puntería. Pero que trae exactamente 178 de velocidad en cada uno de los casos. Oh. Pero podemos ser más específicos y sangrones en esto. Por decir... Mi... Ah... ¿Dónde estás, chiquitina? Ah. Aquí estás. La guardiana del dolor. Esta es la campeona... Una de las campeonas claves para esta composición. Entonces por decir... No quiero superar los 39.000 de HP. Porque si lo hago... Este... Van a empezar a atargetar a la guardiana del dolor. Y eso es un gran no en mi composición de clan boss. Por ejemplo. Entonces... No vamos a pasarnos de por decir 39.000. La mínima puede ser lo que sea. La defensa puede ser... Que estará bueno. ¿Cuánto tiene la defensa esta mona? Una muy baja. 1.500. 1.500. Entonces por decir... Tampoco quiero que baje de 1.000... Ah. Caray. ¿Dónde estás? De 1.400 máximo. De 1.600 de defensa. Por ejemplo. Una importancia. Y esta es con la última importancia. Ah. Error. Y esta es con la última importancia. Entonces le vamos a optimizar. Y me salen otros sets. Que también me respetan la velocidad. Esto ya no cumple el requisito. Ah. No. ¿Cómo no? ¿Todos cumplen requisitos? Ja, ja, ja. Más o menos... 36.000. Ok. Pierdo HP. Pierdo puntería. Pierdo crit rate. Pero gano defensa. Demasiada defensa diría yo. Bueno. Por decir no me gustó eso. Vamos otra vez a los stats. Esto es un ejemplo. Para que se den una idea de cómo usar la herramienta. Otra cosa interesante. Que me llama la atención. Es que por decir. Definitivamente no quiero que use el guante de Coldheart. Bueno, bueno, bueno. Entonces lo que vamos a hacer es ir a campeones. Buscamos a mi Coldheart más power. Y le damos en este candadito. Y así. Cuando nos vamos otra vez a tunear a la Banshee. Pues simplemente ya no vuelve a pasar eso. Ok. Así es que llegamos a un feliz medio. Donde a lo mejor tiene muy poco HP. Pero según la calculadora del Stunt Target. No lo va a... No va a masacrar a Coldheart. A Coldheart a la Frozen Banshee. A lo mejor es la víctima del primer golpe. Pero nada más el primer golpe. Esperemos que eso ayude. Y aquí nos dice quiénes y cuáles campeones hay que destunear. Me va a doler tener que quitarle ese artefacto al Felhound. Pero bueno. Entonces tú vas al juego. Y la equipas así. Como te dice el juego. Entonces te vas con Fronze Banshee. Montas. Montas. Y pues espero que tengas bastante Silver. Porque te va a hacer falta. Bueno. No acabaré de equipar los equipamientos. Me dolió de hecho. Pero. Cumple con los requisitos de velocidad. Podrán ver. Es más. Vamos a buscarle un glifo. A ver. Eso es todo. Vamos a meterle un glifo de uno. Para garantizar que vaya rápido. Porque algo me dice que la va a necesitar ese glifo. Ahí está. Estamos en el límite. Ya podemos ver que Fronze Banshee ha sido tuneada. No le cambié los anillos y el amuleto. Porque francamente. Me costó muy caro. Pero veamos el resultado final. Y comparémoslo con el primer guamazo que le dimos al Clambos Brutal. Ya terminó. No veo gran diferencia desafortunadamente. Pero definitivamente existe una pequeña diferencia. Así es que. La idea de esta demostración es que vean que si pueden mejorar un poquito más sus campeones. A cambio de algo muy drástico en mi caso. Pero. Ahora. Si no quieres usar artefactos de otros campeones. Lo que tienes que hacer es muy simple. Te vas a los. Al filtro. Y le quitas. Incluir artefactos equipados. Te quitas de broncas. Max. Eso a lo mejor afecta un poco. No me había fijado en esto. Otro detalle del optimizador es que puedes cambiar el mínimo de artefactos que vas a usar. Por decir nomás quiero rango de nivel 8 giga. O nomás los de nivel 16. O cualquier artefacto de nivel 1 o no. Y aquí pues lo voy a dar por decir. Hacemos un preset aquí. Hacemos un second seven farmer. Lo voy a dar en el filtro. Obviamente no vamos a incluir esto. Y optimizar. Voila. Y al parecer puedo seguir farmeando con mi perrito. Todo feliz y contento. Yeeey. Bueno, bueno, bueno. Eso que les acabo de mostrar. También sirve para equipar a tus nuevos campeones recién sacados. Que no tienen ni un solo equipo. O que les falta una pieza y no sabes cuál ponerle. Y por lo pronto eso es todo. Soy Master Mario MX. Si les gustó este video denle like. Suscríbanse al canal para más videos de Razor Legends. Se despide de ustedes. Shaito. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video